Las personas que deseen tener casa propia y no saben cómo iniciar, tienen una invitación para este jueves y viernes donde se darán a conocer noticias positivas. El jueves lo haremos en la caseta comunal de Zamorano, enseguida del CAI, y el viernes lo haremos en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallesilla. Básicamente traeremos todos los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro, de la regional y también de la nacional, que nos dará una explicación de la política que el gobierno nacional tiene frente al tema del ahorro. Como ustedes saben, el Fondo Nacional del Ahorro tiene una especial connotación en lo que se llama la locomotora de la vivienda y que tiende a apoyar a todas las personas que de cierta forma quieren adquirir una vivienda propia. Los independientes también saldrán beneficiados, pues con el Fondo Nacional del Ahorro se busca una ayuda para ellos. Va a ser la oportunidad para continuar el proceso de abrir una oficina del Fondo Nacional del Ahorro aquí en el municipio. Ya estamos con la documentación pertinente, estamos esperando el convenio para que sea estudiado por la oficina de jurídica y podamos iniciar. Pero en el camino hemos seguido gestionando y por eso en estos dos días vamos a tener la posibilidad de tener esos funcionarios que nos den un amplio conocimiento de cuál es la posibilidad de que las personas independientes y que de cierta forma no tienen un trabajo formal puedan adquirir una vivienda a través del ahorro y que posteriormente puedan adquirir un crédito de vivienda y poder finalmente postularse a un subsidio de vivienda. La meta del municipio es poder construir cerca de 1.500 viviendas de interés social.